¿Cómo es loco? Ya bomba, bomba. Meta loquito. Ya. Un JG. Prendo, 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 prendo. Prendo esta que me hace volar. Prendo, 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 prendo. Prendo listo, ready pa' grabar. Prendo, 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 prendo. Prendo esta que me hace volar. Prendo, 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 prendo. Hey, no. Prendo listo, ready pa' grabar. Siempre yo prendo. Grabo como si jugara Nintendo. Estamos muy densos. Si ponen a uno delante lo venzo. Fumándome un queso. Sacamos la música, hacemos los pesos. ¿Tú qué sabes de eso? Si nunca ha grabado con esto de peso. Hey. Rompiendo el estudio, fumando la Wii. Ando con los panos, rompiendo los beats. Sacamos los palos, sacamos los hits. Talento en las venas desde que nací. Papi. Siempre vacilo, happy. Se me viene automatic. Subimos, nada me va a parar. Tengo un par de locas que le gusta a toda mi mota. Cuando fuma se alborota. Me lo mueves a en el gota. Mamacita, se vuelve loca. Cuando la toca. Ese tu cuerpo me hace alucinar. Prendo, 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 prendo. Prendo esta que me hace volar. Prendo, 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 prendo. Prendo listo, ready pa' robar. Prendo, 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 prendo. Prendo esta que me hace volar. Prendo, 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 prendo. Prendo listo, ready pa' robar. Me he fumado la indica. Me he llegado la indica. Este flow de la capital. Mucho flow en la instrumental. Este flow si eres real. Mira pana yo soy real. Sigo con los locos brillando. Cada uno miren que tal. Yo me prendo, yo no vendo. Solamente laburo y me mantengo. Te lo hago rápido. Si tu quieres pana te lo hago lento. Ojos colorados porque me gusta ya la mod. Vacilar un poco, seguir con este lindo flow. Saca la weed, saca la weed. Que yo quiero fumarme un blanco contigo. La canapa y el etanol me presento. Mi mejor amigo. A mi flow benbow. Yo hago reggaeton trap trap. Reggaeton trap benbow. Solamente yo te lo hago rápido. Si tu quieres ser slow. Jajaja. Desde la G. Dímelo J. Don't aguanta. Yo soy el avión. Oh. Este flow es caro. Con el Jairo Caro. Jajaja. Jairo Caro. Hold on hold on hold on.